cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, todos entremos al tema de el día de hoy, a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar de un tema bien interesante en sí para estos siguientes días, de los cuales espero de que sean de gran bendición para tu vida. Vamos a hablar acerca de rendir cuentas, de rendir cuentas. Qué importante es el rendir cuentas. Así sabe que vamos a comenzar y justo en este momento se vino a mente algo que necesito explicar bien, bien ya para este tema de rendir cuentas. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo uno. Vamos a entender, por supuesto, conceptos que ya deberíamos tener en nuestra vida. Creó el hombre, creó, por supuesto, a la mujer de parte del hombre. Fueron acabados los cielos y viene un tiempo extraordinario donde Dios les dice al hombre y a la varona. En ese tiempo todavía no tenían esos nombres. Les dicen a ellos, ustedes pueden comer de todo de lo que ustedes quieran, pero de este árbol, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él comieréis, ciertamente morirás. Y ya, güey, no es bueno que el hombre le dijo, esté solo y le halló ayuda idónea para él. Bien importante esta parte cuando los dos pecan, porque ahí hay una cuestión muy importante para el tema que queremos tratar en el día de hoy de rendir cuentas. Verso 3, capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh había hecho, la cual le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí el error más grande, y la mujer le respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Oye, entonces fueron abiertos los ojos de los ambos, dice el verso 7, y estoy parafraseando, verso 8, dice, y oyeron la voz de Yahweh que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. Mas Yahweh llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿por qué te escondes? No entiendo, claro. Sabiendo él, por supuesto que había sucedido, pero quería que ellos le dieran al padre, por supuesto, el resultado de lo que habían hecho, quería que admitieran, por supuesto, su pecado. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Eterno le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Una pregunta igual como lo que hacía Yeshua en el Nuevo Testamento cuando viene en el Brihadashah y les pregunta, siempre preguntas a las personas para que ellos entiendan. Y el hombre respondió, la mujer que me viste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Rendir cuentas, rendir cuentas, es el pasaje del día de hoy. Hay abundantes mandatos bíblicos en cuanto a rendirnos cuentas unos a otros, pero para muchos la idea de revelar información personal parece negativa o incluso una invasión de la privacidad. Tal confesión parece ser un obstáculo para la búsqueda de placer, prosperidad y prestigio. La mayoría de las personas prefieren ser reservadas y no involucrar a nadie más en sus asuntos, especialmente si es algo personal. Pero ¿sabía que Dios nos llama a rendir cuentas unos a otros? Ahora, escuche bien, no creo que confunda esto con confesar, no. No estamos hablando de confesarle a alguien, no. Y que Él nos perdone. No, 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 no. Esto no es esto. Y usted pues ya puede, pues entonces similar a quien estoy hablando. No, yo estoy hablando de rendir cuentas, de rendir cuentas y es cosas totalmente diferentes. Porque el confesarle a alguien y que esa persona le perdone pecados, que no tiene ningún poder para perdonar pecados, es algo totalmente diferente. Rendir cuentas es que una persona, su amigo personal, una persona especial en su vida, rinde cuentas a usted y usted a lo mejor a esa misma persona. Puede ser hasta que ni sea la misma persona. Pero cuando hay esa conexión, entonces ¿qué pasa? Pues que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, tú puedes entonces en esa persona confiar y rendir cuentas de lo que estás pasando en tu vida. El libro de Santiago nos habla un poco más acerca de esto, siempre usando la misma palabra del Eterno. Y nos dice exactamente esto. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de el Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán pecados. Importante esa frase. Y la oración de fe. El convenio con el Padre. Confesados vuestras ofensas unos a otros, nos dice el verso 16. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es importante decir esto ya desde muy principio en esta cápsula de vida de rendir cuentas. No le vaya a rendir a cuentas a alguien que usted sabe que tiene problemas de chisme. Porque si tiene problemas de chisme, ¿qué va a ir a hacer? Va a chismosear. Y si al amor esa persona está pasando por un momento en su vida, el amor está rindiendo cuentas a otra persona, pues le va a contar los chismes suyos. Entonces es importante, por supuesto, escoger personas. Y a veces pues uno ni sabe lo que al amor otras personas están pasando, pues por eso es y por eso es tan importante verdaderamente escoger a alguien correcto. Y rendir cuentas. Por eso es que hoy en día, verdaderamente muchas personas están pasando por problemas de depresión, de tristeza y todas esas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no sacan lo que tienen adentro. No sacan muchas cosas que tienen en su interior y se quedan pegados con esas cosas en su interior, de lo cual producen efectos malos en el mismo cuerpo y espiritualmente. Entonces cuando entendemos este punto esencial, muchas cosas van a cambiar no solo en nuestro propio caminar, sino que nuestra familia va a ver un cambio grande en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viendo entonces que el rendir cuentas es algo bueno. Mira cuántas personas que están adictas al alcohol, a las drogas, a otras cosas. Mira cuántas personas de ellos quieren tener una persona en las cuales puedan confiarle. Y si hay alguien que a ti te ha confiado, si hay algún alguna persona con un problema que tú tienes, tú sabes que tiene un problema pero horrible, un problema que mejor dicho el mundo no sabe, pero tú y esa persona se han confiado. Mira, respeta esa confianza en una gran manera. Respeta, respeta esa confianza porque esa persona ha abierto lo más profundo de su corazón para que tú puedas ayudarle en el caminar de la sanidad y por supuesto de la transformación en su vida. Cuando tú confías en alguien y cuando esa persona te confía a ti, abre su corazón a ti, tienes que tener mucho respeto, mucha sabiduría de cómo tratas la situación y de por supuesto no contarle a nadie más si esa persona te ha dicho a ti. Porque rendir cuentas es algo bíblico. Lo vimos en el verso 16 de Santiago. Orad uno por otro. Por eso es tan importante la iglesia, la quejila, la iglesia. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Porque cuando vamos a la iglesia juntos oramos al Padre Eterno, juntos estamos dando alabanza a Él, pero juntos nos estamos orando unos a otros, nos estamos confiando unos a otros y nos estamos verdaderamente formando en el cuerpo de Yeshúa, como lo dice la misma palabra, en el sentimiento de que todos somos uno en Él y que todos estamos pasando por diferentes pruebas, diferentes situaciones, que somos llamados a amarnos unos a otros. A veces nuestra propia iglesia es más fácil en matar a nuestros propios amigos que están pasando por momentos difíciles en su vida en vez de ayudarles. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones, diferentes partes de nuestra vida, diferentes iniquidades que todavía hoy no se han sanado y que verdaderamente necesitan de otras personas que les puedan ayudar, personas fuertes en la fe que verdaderamente les puedan ayudar. Claro, una vez más, que esa persona pueda también estar en un nivel más grande que le pueda ayudar verdaderamente a levantarlo, no que estén en el mismo nivel del piso y que se traten de levantar cuando no van a poder, sino que una persona que esté a un nivel más alto para que pueda ayudarle a levantarse. Y a lo mejor hay situaciones donde se va a llevar mucho, mucho tiempo. La Biblia, sin embargo, deja claro que los cristianos deben apoyarse y rendirse cuentas mutuamente. El verso 16, una vez más, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuántas personas hoy en día no están sanados? Tantas personas hoy en día que no están sanados. Mira, o les preguntas en el público y el ego responde el orgullo, automáticamente responde, dice, no, yo he estado en el evangelio 30 años, he sido líder, he hecho ta, 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 pero adentro la sanidad espiritual es diferente. La rendición de cuentas en el cuerpo de Yeshua es un principio bíblico. Los miembros de la iglesia se sujetan a su pastor, lo dice Hebreos capítulo 13, verso 17, y aquí vamos a ver el orden de ideas de cómo la sujeción espiritual es tan importante. Entonces, los miembros de la iglesia se sujetan a su pastor. Pablo nos dice que nos sometamos unos a otros también, Efesios capítulo 5, verso 21, pero sin embargo, él era responsable también ante la iglesia. Qué importante eso, ¿no? Los miembros a su pastor, un evangelista también a una iglesia, y así como Timoteo también estaba, ¿qué? Sometido a Pablo. Entonces, hay esa conexión. Cuando hay esta conexión de que hay una persona que está conectada a otra, que le rinde cuentas a otras, pues entonces hay un culto extraordinario grande del cual juntos crecemos a la misma vez, y juntos estamos madurando en la fe, porque hay rendición de cuentas, hay responsabilidades que se les dan, pero también de esa misma responsabilidad se les pide a cambio grandes bendiciones y grandes cosas con la autoridad que se les ha habido dado. Los apóstoles estaban, por supuesto, bajo la autoridad de Yeshua, pero después de Yeshua, ¿qué hace? Vayan ustedes, dice él, vayan ustedes ahora a ser también discípulos. ¿Qué significa eso? Vayan a encontrar personas a ustedes, las cuales también les van a rendir cuentas a ustedes, para que ellos también hagan lo mismo con otras personas. Entonces, ahí se ve lógicamente, por supuesto, lo que estamos hablando en el día de hoy. Y lógicamente, la Biblia nos dice que toda la iglesia, toda la iglesia, toda, toda la iglesia está sujeta al Señor Jesucristo. Y aquí no hay nadie más importante que otro. Aquí no hay otra persona que dice que puede perdonar los pecados, y aquí no hay otra persona que puede salvar a todo el mundo. No, ya lo hizo alguien en la cruz, en el madero, y su nombre es Yeshua HaMashiach. Toda la iglesia rendida a los pies del Padre eterno. Juan, capítulo 8, verso 28 y 29, nos dice la palabra del Señor, sumamente importante para este principio del cual estamos hablando especialmente para el principio de la iglesia. Cuando entendemos este principio, grandes cosas van a suceder y personas que en el día de hoy han pasado por situaciones o están pasando por situaciones difíciles, les quiero decir, busquen una persona en la cual le puedan rendir cuentas, personas que el eterno les revele, esta persona, esta persona, esta persona, en él puedes confiar. Juan 8, 28, dice la palabra del Señor, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Es Yeshua enseñándonos que la autoridad espiritual estaba sobre él, pero que él rendía cuentas al Padre, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está la unidad, está por supuesto un concepto extraordinario de la divinidad tan grande, Juan 8, 28 y 29. Rendir cuentas es algo bíblico. Las personas a veces evitan, por supuesto, rendir cuentas por diversas razones. El abrirse, el mostrar cosas profundas en nuestro corazón que necesitan ser sanadas y verdaderamente si no lo son, pues llevan a diferentes situaciones difíciles en la vida de muchas personas. Entre ellas, las cosas, los obstáculos tan grandes son el orgullo, la ignorancia, el temor, que dirán. El que dirán es una cosa, wow, tremenda. Esto es sumamente peligroso, pues nuestro enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cómo explotarlas en nuestra vida para que no nos abramos. No hay más feo, mira, no hay, no, no, perdón, la palabra no es más feo, no hay nada más malo, perdón, que una persona que se embotella. Y no estoy hablando del alcohol, estoy hablando de una persona que va guardando todo adentro, que guarda todo adentro, no se expresa, no habla. Por eso las personas calladas, que nunca hablan, pasan por situaciones, pasan por desiertos difíciles en su vida y nadie sabe porque están tan embotelladas adentro y la persona sale de ese desierto, pero ha quedado embotellada, ha quedado eso adentro de su vida. Claro, el Eterno es una persona en la cual podemos confiar y podemos hablarle a él y directamente a él. Aquí no hay ninguna cortina, aquí no hay ninguna persona que nos dice que no podemos hablarle directo a él, pero también el Padre Eterno nos llama a rendir cuentas a personas aquí en la misma tierra, de las cuales viven nuestra misma vida diaria y de las cuales podemos confiar. Así que, amigos, oremosle al Padre que nos muestre personas, hermanos en la fe, hermanas en la fe, verdaderamente, que están pasando por momentos difíciles y a lo mejor que necesitan hablar con cada uno de nosotros. Y de la misma manera, personas que a lo mejor el Eterno nos va a revelar, de las cuales también podemos rendirle cuentas a ellos, hablar con ellos, líderes, mujeres grandes que verdaderamente son serios en la palabra del Eterno y que Dios, Yahweh, nos llama a poder hacerlo. Vamos a hablar de esta en la siguiente cápsula de vida también, así que te esperamos una vez más en esta programación, en esta programación de cápsula de vida, donde la cual queremos que seas bendecido en una gran manera. Rendir cuentas es bueno, rendir cuentas es algo que necesitamos como seres humanos. Muchas gracias por estar en esta cápsula de vida del día de hoy, esperamos de que sea de gran bendición para tu vida. Envía esta cápsula de vida a otras personas que tú piensas que necesitan escuchar esta palabra en el día de hoy. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.